Oye, Sandy, quiero decirte algo. ¿Ah, sí? Sí, es que a partir de ahora puedes llamar Joana. Soy una mujer, lo he pensado mucho y me gustaría que hoy tuviéramos una noche de chicas. Así que llamar a las amigas y hablamos cosas sobre los chicos y todo eso. Es que, ¿sabes? No te he creído absolutamente nada.